Tema, El Chapucero del Concurso, por David Ochoa. Oiga usted, señor Eduardo, aquí le escribo un corrido. Usted que es muy conocido, ahora es un don mentado. Jugó con los sentimientos, con sueños de compañeros. No midió las consecuencias del concurso tan mentado. ¿Qué valor le da los premios? Unos cuantos pa'l comienzo. Las canciones que recibe, esas sí no tienen precio. El concurso Compositores promovemos cada año, para traer a las mejores canciones año tras año. Ya no abuse del talento de nuestros compositores. Con engaños fraudalentos recibe composiciones. Quédese con el dinero con toda su gran fortuna, por ser un gran chapucero y engañarnos de una en una. El chapulín un día dijo, no contaban con mi astucia. Y el chavo del ocho dijo, lo hice sin querer queriendo. Oiga usted, señor Eduardo, ya logró lo que ha anhelado. Si trabaja justamente, ya verá gran resultado. Oiga usted, señor Eduardo, aquí le escribo el corrido. Usted que es muy conocido, ahora ya es un don mentado. Autor David Ochoa El marco de oro